Una versión mía, obviamente. Sí, señor. El sol prendió el viento, era un chiquillo desnudo, que al verme me brincó al cuello, y se puso a enredar con mis cabellos. Temblaba su voz, desde las ramas del manzano, silbaba entre los cañizos, cosas que uno anda cantando. Y nos pilló la noche conversando. De atardeceres y de soledades, de andar y andar. Buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta, ir y venir. Y no llegar nunca, corazón de plumas, pa' que pierdes el tiempo. Conversando con la noche y con el viento. Volvía del sur, era perezoso y caliente. Con las alforjas cargadas de polvareta y simiente. De otros cementreros, de otras gentes. Tenía tanto para contar desde el árbol de las manzanas. Tantas imaginaciones que la noche se resbalaban. Tantas imaginaciones que la noche se resbalaban. Por sentarse a oír lo que contaban. De atardeceres y de soledades, de andar y andar. Buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta, ir y venir. Y no llegar nunca. Corazón de plumas, pa' que pierdes el tiempo. Conversando con la noche y con el viento. Corazón de plumas, pa' que pierdes el tiempo. Corazón de plumas, pa' que pierdes el tiempo. Conversando con la noche y con el viento. Corazón de plumas, pa' que pierdes el tiempo. Gracias Ricardo Mosso. Feliz. Otra, otra, otra. Muchas gracias Ricardo. Muchas gracias. Conversando con la noche y con el viento. Así estamos acá también. Así estamos acá. Qué lindo tema eligió. Haces que cada tema que cante parezca suyo. Sí. En serio. Muchas gracias. Pero bueno, no lo quiero presionar. Es que lo hago mío. Por eso entendí lo que apareció en el informe ese de que los temas ya no son tuyos una vez que se van de tu casa, ¿no? Claro. Ya son de todos. Entonces cada uno lo toma como lo siente. Y bueno, me atreví a hacer una versión más, como si fuera una samba que la versión original de Juan, que es increíble. Desde el control están muy agradecidos también con lo que usted acaba de hacer. Muchas gracias. Me piden que se lo diga. Muchas gracias. Y no lo quiero presionar, pero si después tiene ganas de hacer una más, se lo voy a agradecer. Lo charlamos. Lo charlamos. Sí, acá dicen que sí. Feliz. Sí.